Natura ¡Vamos! 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 Ha, 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 ha filosofweit chico! ¡Molenta esto! ¡Molenta esto! ¡Dá, be! Por otro lado, ¡muy bien! Maia, comiera. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, todo el día! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me he dicho que es más guapo de las últimas dos semanas. No me he apitado ahora. ¿Dónde me he hecho? ¿Cómo es? Es más guapo de los dorastantes, los dorastantes, los dorastantes, los dorastantes, los dorastantes, los dorastantes, todo es todo. ¿Vale? 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 ¿Aguien? No, pero ya sé. No, no sé. Tва никого ni me hace ocurrido. La vida. La vida. 1, 2, 3... ¡Vamos! 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 ¡Gracias!